¡Hola amigos! ¡Bienvenidas a un nuevo vlog! El día de hoy nos van a acompañar por el vestuario de Zahid Esto es para el 15 de septiembre, para que vaya chulo a la escuela Mi Diego, le dije que si quería un traje o algún disfraz, dijo que no Que él no, que solamente quiere llevar un moñito No sé, pero siento que Diego cada día se vuelve ya adolescente Pero sí amigos, bueno aquí estamos viendo un poquito de lo que hay de vestuarios Buenos, buenos días chicas, pues ya aquí están los chaparros bien dormidos Pero ni modo, los voy a tener que despertar para ya ponerlos guapos Aquí está todo lo que compramos, miren, compramos estos guarachitos Y la ropa de Zahid, bueno su vestuario Para Diego es este corbatín, había dicho moño al principio pero es corbatín Con un pantalón de mezclilla y una camisa a elegir Antes de despertarlos me voy a arreglar yo primero a Mix Saluda mi amor, yo el video de hola miras Ahora sus dedos se le salen para adelante ¿Qué es eso? Ahora sus dedos afuera Eso, ahora mi Alex, a ver Alex Qué guapo Alex, a ver gira Qué guapo A ver quién quiere una paleta de la tienda Y así ya Mixes, cómo se veían mis niños de chulos Acá estábamos ya comiendo, pusieron muchísimos puestos de comida Había pozole, tacos de todo Pero los niños quisieron elegir su comida Nosotros quisimos unos tacos árabes Diego, después le llegó pozole a Diego Y bebés ahí que hizo una bandería de salchicha Y unas papitas Y su jugo que ahorita están viendo cómo lo están tomando La verdad es que traíamos un hambre Se puede decir que esto fue el desayuno Porque no habíamos desayunado nada Pero vean, el pozole de Diego se ve riquísimo Y la verdad estaba riquísimo Abre 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 Se ve bien chido Parece la playa, ¿verdad? No Luego a Mixes el convivio se estaba poniendo interesante Contrataron una banda Y aquí andábamos Yo andaba bien bailarina Y ellos es que no me quieren sacar a bailar Dembalde que tengo tres hombres La verdad es que nos la estábamos pasando muy padre Aquí estaban los niños con su papá jugando Ya después había también juegos de mesa Había memorama Había serpientes y escaleras Que más, que más Había muchísimas cosas con las que podíamos jugar Y también había área de juegos Obviamente eso es parte de la escuela Pero acá andaban los niños Estoy loco Estoy loco Hola La 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 Aca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Ca-Caît ¡Gracias! 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 No, adivina que ganaste, son tres cosas Comida, dinero o una tablet ¿Qué ganaste? ¡Ganaste una tablet! ¡Chócalas! ¡Un puño! ¿Cómo le ibas a decir a la Samy? ¡Gracias! 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 Mucho, mucho más tarde Amigos, venimos con Ángel para que ahora sí que nos dé una manita de gato que urge bastante, vean cómo está Oliver ahorita van a ver el cambio, chicas La verdad es que a mí me encanta como corta el cabello a Ángel como lo pinta, como todo él está ubicado acá en Puebla, en Avenida Juárez en donde está el antro bar no sé qué es el puerco, lo sabe mero enfrente, se llama la estética de arrebato, preguntan por Ángel tienen que hacer cita, 10 de 10 súper recomendado a Mix Yo solamente vine a darme un despunte que me hacía falta con urgencia Mix y 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 Llevamos lo que es plátano. Los llevamos así porque queremos que nos dure un poquito más. Se ve muy verde en la cámara, pero no, no está tan verde. Estos quesitos que los vi en TikTok me llamaron la atención para el lunch de los niños. Los danoninos. Una manzanita verde. Y un kilo de pera, porque ahorita la pera está en 30 y algo, no recuerdo. Pero está bien porque siempre están 50 y tantos o 40 y tantos. Entonces llevamos pera, un kilo. Jamón, que también está en promoción. Está en 34 pesos y es de pavo. Villita. La villita estaba en promoción. Está en 45 el queso manchego rebanado. Miren. Y aquí llevamos dos cuernitos. Entonces les pienso hacer cuernitos con jamón, mayonesa y quesito. Y hasta ahorita es todo lo que llevamos. Voy a llevar un calcetose para los niños. Está en 29 pesos. Voy a ponerles una bolsita. Y vamos a pasar por una leche, porque ya no hay leche. Pan bimbo. Prefiero que esté hablando el altavoz a que ponga música para que no nos hagan copyright a Mix. Llevamos este pan. Acuérdense que es el favorito. A llevar este. La verdad es que ya lo hemos hecho antes. Y vean que no. Bueno, ven que no salen muy buenos. Están 30 pesos con 50 centavos. Para el team huevón a Samix. Entonces lo vamos a llevar mientras. Porque de hecho nosotros los hacemos así como estas. Normal con su huevito, mantequilla. Pero ahorita emergencia pues estas. Pero ahorita tienes harina. Sí, pero ¿lo vas a hacer tú? ¿Los vas a hacer tú? Llévate la harina y todos los ingredientes. Mami. Mante. Yo quiero así que me compas. De alcoiris. ¿Y la tu papá? ¿Usted? Así. ¿Usted o este? Ay, ya me echó en su carrito. El Zaid quiso estos. Pero la verdad sí saben riquísimos. Bueno, voy a llevar este para los hot cakes. La lechera está en 26. Así que vamos a llevar una. Una lecherita. 26. Luego están 32, creo. ¿Como una lecherita? Sí, te voy a comprar una lecherita. ¿De qué quieres? ¿De qué sabor? Voy a llevarla a Santa Clara. Está en 29.50. ¿De qué sabor? 29.50. Esta es la marca de Walmart. Esta es la marca de Walmart. Y esta es sal pura. 4 por 31. ¿De qué sabor? No. La cuchota. Pero de esas. De esta ten. Es de chocolate, mira. Sí. De vaquita de chocolate. ¿Quieres sacarnos? ¿De chocolate de tu hermano, mi amor? ¿Y por qué no hay dos fresas? Porque una es para tu hermano de fresa y para ti. Y esas cal. ¿También? Miren, en Walmart ya está lo que es de Halloween para el Día de Muertos. Miren qué bonito. Esta vela se ve. Se ve padre. Uy, sí da miedo. ¿Qué es lo que hace ese ruido? Miren. Ah, ya creo que lo que hace. Miren. Se ve padre. Uy, como que cambié la imagen de la cámara por un segundo. Uy, ¿por qué así hizo la cámara? No lo sé, pero ya me dio miedo. Uy, no, ¿qué es eso? Vean nada más. Sí da miedo eso, mira. Los perritos. Accesorios para los disfraces. No, que última hora andamos corriendo y ya no hay nada. Miren. Para de vampiro. Los jacks. Javi, lo que hace ruido es esa calavera de ahí, mira. Esa de ahí. Mira qué bonita. ¡Ay, José Oliverio! ¡Eres un payado! ¡Ya! Si lo veo malteado, si me da miedo. Ay, yo lo voy a espantar con esta lombra, miren. Se ve bien escalofriante. Miren las máscaras. ¡Está malo! Se ve escalofriante. Máscaras para que vean. ¡Ay, qué hermosa es esta, miren, blanca! Me gusta. Si gustan venir y aprovechar porque cuando buscamos ya después no hay nada, miren. Ya me alejé un poquito para que vean. Son tres pasillos. ¿Qué es eso? Listo, ya vamos a formarnos. Es lo único que vamos a comprar. Y vamos a pasar a las cajas, pero están llenas. Entonces, vamos a ir a donde te puedes autocobrar sola. Miren. Llevamos esto para que vean. ¡Chan, chan, 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 chun! En serio, que ahorita estoy haciendo las compras a última hora. ¡Ay, no! Ya, ahorita vamos a pasar. Ahorita nada más que vamos por el día lunes. Y si vamos al Costco o al Sam's, les grabo, ¿vale? Porque veo que les gustan esos videitos. Bueno, vamos. Ahorita las veo, ¿va? ¡Vamos, perfecto! Ya se cobró uno. No, pero esto ya no va a pasar el colegio. ¿Cómo no va a pasar? Ay, no, ¿para qué la comes? Vida de adulto independiente, chicos. Oliver se va a quedar a facturar todo lo que compramos porque tenemos que facturarlo, ¿sí o sí? ¿Es ahí? Se comió su leche, ¿es ahí? Y bueno, eso es todo lo que compramos, chicas. Disculpen, la siento todo cochino y hace falta lavarlo. Es el cumpleaños de mi hermano y pasamos a comprarle un pastel. Miren qué rico, unas velitas y le encantan las pizzas. Pasamos por dos pizzas y esto de por acá. También no omitan la cajuela. Pasamos a comprar estas sus botanas favoritas con una marusha que también le encantan y unos chocolates que por aquí andan, miren. Ahorita se los voy a dar. Y no hay que pasar desapercibida la fecha. Y un día antes de su cumpleaños, dos días antes, también fuimos a tomar, chicas. Nos fuimos de antro. También ahí puse para la borrachera. Pero todo bien, chicas, todo bien. Así que ustedes, si tienen la oportunidad de consentir a sus familiares, háganle. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a misa, chicha. Feliz cumpleaños a ti, omisa. Feliz cumpleaños a ti. A la bio, a la bau. A la bimbomba, dice chicha. Misa, tío Misa. Ra, ra, ra. Que le muerda. Papu verde. Tuyo. ¿Para mí? ¿Y para mí? Mira nomás. ¿Eh? Gracias. No sé si te gusta el chocolate. Sí. ¿Sabes qué? Me paré con la fontita, con tío Misa. Pisa de marcianos. Pues ahorita la ves. Sí, pero sin botana no está chida. Ahí, traje pizza. Pizza. Tu cara de dormido. Dice que para qué le traes todo eso que ya está gordo. Salud, amor. No. No, no. Ya así es. Muy bien, yo miro. ¿Cómo? ¿Por qué no se pudieron a las demás? No se pudieron. Ana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con susto. Placer a felicitarte. Día en que tú no dejes sus cerezas de tu tío. Todas las flores. Tres. Quiero comer tus platos. Amaneció. Se incendia. ¿Pis dónde es tu hermano? Cierra los ojos. Ahí veo. Cierra los ojos. No, es de tu hermano. Tío. Que le sople. Que le sople. Que le sople. Ayúdalo, ayúdalo, mi amor. Ya le sople. Mira otra. ¿Qué? Bravo. Que lo muerda. Que lo muerda. Ya. Bravo. Bravo. Jujita, Jujita. No, ya no se puede. Ahora sí. Jujita. Se ven en el show. A ver qué es el show. ¿En serio? Espérate, pero arréglate porque te van a ver en cuidado. ¿Quién es? ¿De quién es? Cuál. ¿Cómo lo hago? Oye, ¿cómo se dice? Porque las Amics votaron por ti. ¿Cómo se dice? Así, Amics. ¿Pero así cómo quedamos? Así. Tiene whisky. No manches. Eso. Así. Ey, despacio, papi, porque se puede romper. Es muy frágil. Sí, mami. ¡Wow! Sí. Sí. Gracias, mami. No, gracias, Amics. Gracias, Amics. Amics, hemos llegado al final de este video. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que les haya gustado muchísimo este vlog. Y que espero también se le hayan pasado increíble el 15 y 16 de septiembre en compañía de todos sus seres queridos. Mil gracias por ser parte de nuestra familia. Los invito a suscribirse, que le den like y activar su campanita. No olviden que las adoro, las quiero y nos vemos en un próximo vlog. ¡Mua! Bye. Chau. 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 Chau.